¡Viva la información objetiva y profesional! A continuación, 11 noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 noticias, mañana juez dictará resolución de la audiencia inicial contra el sospechoso en la desaparición de la joven Belquis Ullapa Molina. Por delitos relacionados a acoso sexual y laboral, fue denunciado ante la fiscalía Moisés Ulloa, quien funge como delegado anticorrupción e impuridad en el despacho del designado presidencial Salvador Nasralla. Incrementa 32 lempiras, el precio del saco de harina de maíz y personas dedicadas a elaborar tortillas, anuncian que aumentarán 50 centavos a cada unidad. Buenas noches, esto es 11 noticias, emisión estelar, es un gusto saludarles, de inmediato vamos con nuestro segundo bloque de titulares. Empresarios aseguran que las invasiones a la propiedad privada, además de alejar la inversión, les ha dejado pérdidas por el orden de mil millones de lempiras. El país solo cuenta con 50 pruebas para detectar la viruela del mono. ¡Estoy más! A continuación, en 11 noticias, emisión estelar. Iniciamos informando que las autoridades del juzgado primero de letras de Intibucá dictarán mañana jueves la resolución de la audiencia inicial en el caso del sospechoso en la desaparición de la joven Belkis Ullapa Molina. Anabely Tejeda. Continúa la zozobra en el caso de Belkis Molina, una joven que lleva varios días sin tener pista alguna de su paradero. Este día compareció a audiencia inicial el único sospechoso de la desaparición de esta gerente cooperativista, por lo que sus superiores ruegan a las autoridades dar justicia a este hecho, esclarecerlo y encontrarla lo más pronto posible. A los que la tienen, que le den la oportunidad a una mujer tan valiosa, con tanta expectativa, con tanto potencial en su vida profesional y éxito que podría tener, y a las autoridades que hagan todas las investigaciones y que hagan todas las gestiones necesarias. Cuando hay voluntad se puede, y no hay ninguna situación que sea perfecta en este mundo, yo creo que algo tiene que encontrarse y se tiene que dar con ella. Entonces, exigimos a las autoridades que hagan más. Yo sé que están haciendo, pero solicitamos que puedan hacer más, que le den más importancia a este caso y como tantos que pueden haber a nivel nacional, y a las personas que la tienen, pues que le den la oportunidad a la familia de verla, de tenerla otra vez en sus manos, en su casa, porque es doloroso, es triste, se siente impotente uno saber que no la tienen y no saben nada de ella. Hasta los momentos solo se han podido encontrar documentos personales, un vehículo, entre otras prendas personales, por lo que sus familiares y amistades abrigan la esperanza de encontrarla con vida. La quiero tener en un hogar en su presencia, de su madre, la queremos ver. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabely Tejeda. Y autoridades de la Dirección Policial de Investigación capturaron a un hombre en la capital por la violación de dos menores de edad. El detenido se dedicaba a recoger 18 sólidos en el crematorio municipal y el ilícito lo cometió en ese lugar. Violación agravada como otras agresiones sexuales. Es importante mencionar que estos dos delitos los ha cometido en contra de dos menores de edad, uno de nueve años y otro de once años. Estos hechos se estuvieron suscitando en todo este sector de un crematorio, de un lugar donde se recolecta basura. De hecho, pues, así es tipificado su profesión como un recolector. Debido a que en este lugar hay muchos niños vulnerables que de pronto no tienen esa gran tutela de padre-madre y van a trabajar, pero no se imagina que hay personas que caminan acechando a estos menores de edad que son vulnerables hacia la violencia. En otra información, la arquitecta Karen Rodríguez es directora de programas del despacho del señor designado presidencial Salvador Narrala, denunció ante las autoridades del Ministerio Público por acoso sexual y laboral al delegado anticorrupción e impunidad, el señor Moisés Julioa. Voy en vivo con mi compañero Jonathan Girón. Detalles, Jonathan, adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Así es, como usted le indica, humillaciones y todo tipo de acoso, también en este caso intimidaciones, es lo que denunció Karen Rodríguez, la directora de proyectos del designado presidencial Salvador Narrala, quien se tomó de mucho valor para sacar a la luz pública los aparentes malos tratos recibidos por parte de un alto funcionario. Hablamos del delegado anticorrupción e impunidad, que también forma parte del equipo de Salvador Narrala, que denunció todo tipo de acoso, ya sea sexual y también laboral. Pero vamos a escuchar a continuación parte de lo expresado, de lo denunciado en este caso por parte de Karen Rodríguez. Es porque esta persona, aparte de tener un acoso sexual conmigo, posteriormente empezó a tener un acoso laboral, a tal punto que lo hizo hasta con mis compañeros, hacía comentarios en los pasillos de intimidación, de que necesitaba su apoyo, su lealtad, al señor Moisejo Lloa. Él empezó a ser el coordinador de despacho como en los primeros 10 días de junio. Antes de eso, yo estaba sobre él y después a él lo pusieron sobre mí. Y bueno, ahí es donde le comento que empezó un acoso ya laboral. El acoso sexual finalizó, creo que ya está cerca de un mes en que él ya no me volvió a decir nada, a raíz de una situación que hubo física, en que yo lo paré. Y ya asumo que ese momento él ya entendió que yo no iba a ceder. Y empezó el acoso laboral. Por acoso sexual, únicamente yo tengo las conversaciones de chat, donde él me pedía fotos íntimas, donde él me escribía en la madrugada, donde él me decía que nos fuéramos de viaje. Las cosas que dicen los hombres cuando hacen acoso sexual. En cuanto a la parte laboral, todo fue sexual. Sin embargo, yo para eso tengo testigos. La afectada agregó también que a pesar de que ya fue despedida de su cargo, ya interpuso la denuncia ante el Ministerio Público con las respectivas pruebas para que se tomen cartas en el asunto. Y también, pues ella dijo tener cierto temor de que huyó, en este caso, presente represarias contra algunos compañeros de su oficina que servirían de testigo en su caso. Nosotros, por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este caso de Karen Rodríguez, quien ya no forma parte del equipo del ingeniero Salvador Narrala, y denunció este día acoso sexual y laboral por parte de otro funcionario. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Con este contacto, yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan. Ya hay reacciones de mujeres organizadas por esta denuncia de acoso sexual. Condenamos este hecho y exigimos al Ministerio Público que investigue y que en este caso actúe contra... Si en verdad se comprueba que efectivamente esto es así, que le caiga el peso de la ley a este acosador. No importa si es político, no importa de qué partido sea. Lo importante es que tiene que alcanzar la justicia. Y por otro lado, bueno, como organizaciones de mujeres responsables, estamos al servicio de la señora Karen Rodríguez, a quien no conocemos, pero nuestra organización brinda un apoyo psicológico y legal gratuito. Que en este caso no quede en impunidad y que el señor Salvador Narrala, que tiene un discurso de alto a la corrupción y a la impunidad, pues efectivamente también tome medidas sobre su empleado. Todas las mujeres que tienen situaciones de violencia, en este caso hablando de acoso sexual y laboral, decir que las autoridades están obligadas a darle seguimiento y a cumplir con lo establecido en la ley. De hecho, nos solidarizamos con Karen Rodríguez. Por supuesto, no la conocemos, pero todas las mujeres que interpongan una denuncia son apoyadas por las diversas organizaciones de mujeres. En este caso yo puedo hablar particularmente como ciudadana, como mujer, pero también como miembra del Foro de Mujeres Políticas. Así que bueno, decirle a Karen que aquí estamos y todas las mujeres en el país que tienen situaciones de acoso sexual y laboral se vuelve bastante difícil porque no, pues ella misma lo dice en diferentes formas, que no es fácil tomar una decisión de denunciar y sobre todo a personas funcionarias, ya sea institucionales o personas que son autoridades, vaya en este caso aparentemente pues de un partido político, por tanto decirle a todas las mujeres que estén en similar situación que es importante hacer la denuncia. Es importante hacer uso de los espacios creados para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos están exigiendo a las autoridades implementar procesos de supervisión en orfanatos y otros centros de atención a menores para evitar abusos sexuales. Luego del abuso sexual, agresiones y maltratos a menores perpetuado en el departamento de Colón, organizaciones dedicadas a la protección de los jóvenes y niños del país se pronunciaron manifestando que el ente rector para velar por los derechos de los mismos debe implementar un proceso de revisión estricto para garantizar que estos espacios cumplan con los estándares correspondientes. Es necesario en este sentido que la DINAF asegure un procedimiento que garantice, pues cumpla con todos los requerimientos que proteja a la niña que va a estar dentro de los centros. Declaraciones brindadas por parte de la ATIC detallan que en la mayoría de los casos estos sitios suelen ser los puntos de mayor atracción para las personas inescrupulosas que no respetan la integridad física y psicológica de las víctimas. En vez de brindarles la atención adecuada, más bien son objeto los menores de edad de maltrato físico, psicológico, además de abuso sexual. Por su parte, miembros de la Asociación para una Sociedad Más Justa ante la ola de casos de abusos que se han presentado realizaron un informe sobre la impunidad del abuso infantil, el cual arrojó como resultado que existe un 78% de impunidad en los casos denunciados. Precisamente existe un 78% de impunidad en los casos que son denunciados sin tomar en cuenta aquella cifra negra que no llega precisamente a conocimiento de las autoridades. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Gracias, Pamela. Mientras tanto, a un mes del asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y tres jóvenes esperan más capturas de implicados en la masacre. A casi un mes de la muerte del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y tres jóvenes más, poco o nada se ha conocido sobre los nuevos elementos de la investigación. Sin embargo, autoridades policiales aseguran estar cerca de la captura de los hechores del crimen. Se está investigando la estructura de la Mara Salvatrucha como los individuos que promovieron, ejecutaron y accionaron este acto delictivo en donde perdieron la vida estos jóvenes y los mismos miembros de la Mara Salvatrucha están viendo esta entrevista. Por lo tanto, no le podemos decir a ellos los avances. Lo que sí podemos decir es que van a ser capturados. A criterio de este profesional del derecho, pese a la complejidad del caso, se espera que en los próximos días las autoridades presenten resultados contundentes. Por lo complejo del caso, cuáles son los posibles hechores o participantes materiales de este hecho, en el cual esperamos que las respuestas sean contundentes. Por otro lado, el criminólogo Carlos Padilla asegura que depende de la solidez con la que los entes de investigación quieran actuar para obtener respuesta inmediata en los casos. Depende, porque hay casos que hemos visto que a la persona se le captura y hay otros que tardan años. El próximo 26 de agosto se realizará la audiencia inicial contra los dos procesados en el caso. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. Gracias a Isabel Monzón. Por otro lado, el Ministerio Público, sus autoridades trabajan ya en la presentación de un recurso de casación contra la libertad que se le otorgó al joven Kevin Solorzano. Los del Ministerio Público están protestando y están presentando este recurso de casación para ver si logran darle vuelta a ese fallo que ha dejado en libertad a Kevin Solorzano después de estar cerca de siete años en la cárcel. En algún momento también estaremos desde el Congreso Nacional de la República con mi compañero Fernando Arteaga conociendo lo de la gestión. Bien, vamos en esto que está protestando el Ministerio Público porque han dejado libre ya a Kevin Solorzano. Después de la absolución del universitario Kevin Solorzano por el delito de asesinato en perjuicio del exfiscal Giovanni Eguigure y tentativa de asesinato en perjuicio de su esposa María Auxiliadora Sierra, el Ministerio Público estudia el expediente para presentar el recurso de casación, pero después de ocho años de haberse iniciado ese expediente, hay serias dudas en cuanto a las investigaciones de los entes encargados, pues según entendidos no hubo la capacidad para sustentar el caso y tienen sus reservas en cuanto a que esta diligencia revierta la resolución. El Ministerio Público lamentablemente no pudo establecer el grado de culpabilidad en la tesis acusatoria que se tuvo en su momento, no contaban con todas las pruebas según el tribunal que conoció. Quienes han integrado los cuerpos de seguridad del Estado son realistas y explican que el tiempo transcurrido no abona para comenzar una nueva investigación que puede ser fructífera, pero que el ente encargado tiene la vía libre para presentarla a casación, pues es un derecho que le asiste. Hace ocho años no han investigado a nadie más. Como digo, nos desconocemos y él es responsable o no. Él y su conciencia lo sabrán. Después del 16 de agosto, que es el día de la lectura de la sentencia, la unidad de investigación que realizó las pesquisas entregará toda la información a la Fiscalía de Impugnaciones para que esta proceda. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida toma toda esta información y la remite a la Fiscalía de Impugnaciones, quien hará el estudio. La defensa de Solorzán reitera que con las pruebas con las que cuenta la Fiscalía, lo más probable es que la unidad de impugnaciones del Ministerio Público desista de la acción y se confirme la resolución del tribunal. Muchas ocasiones, en nuestro tiempo ocurrió, recomendábamos la no presentación de recursos de casación cuando no había mérito para ello. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Nos vamos ahora al Congreso Nacional de la República. ¿Qué ha pasado en ese poder del Estado? El periodista Fernando Arteaga tiene los detalles. Buenas noches, Fernando, y adelante. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares, y buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Aquí está conmigo el abogado Jorge Cález, diputado del Partido Libertad y Refundación. Abogado, bueno, ha presentado un proyecto en primera instancia de esta noche, pero también usted hizo un reclamo directo a la Junta Directiva aquí del Congreso porque presentó un proyecto en los primeros meses y ha estado prácticamente engavetado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, Raúl. Un saludo a usted en cabina y al pueblo hondureño que nos ve a través de la pantalla de Canal 11 a nivel nacional, la señal de la nación. Bueno, mire, Raúl, hemos presentado hoy un proyecto de ley para proteger a los guardias de seguridad. Los guardias de seguridad en Honduras están desprotegidos, son los esclavos del siglo XXI, trabajan más de 24 horas seguidas sin descanso, no tienen derecho a vacaciones, no tienen pago de horas extras, no reciben salario mínimo, no tienen seguro social, y si el día de mañana los despiden, no pueden demandar porque estas empresas son de maletín, no tienen una oficina física donde alguien puede llegar y dejar la correspondencia de la corte. Se lo digo no porque me lo contaron, sino porque yo he sido director del consultorio jurídico de tres universidades aquí en Tegucigalpa, y cuando llegaban estas denuncias y queríamos demandar, nunca los pudimos encontrar, ni siquiera la oficina física de estas empresas de seguridad, que le cobran a quien requiere de sus servicios hasta 30 mil lempiras por guardia de seguridad y que a los guardias les pagan 7, 8 mil lempiras, ni siquiera el salario mínimo. Estos hondureños requieren una jornada digna de trabajo, un salario digno y un trato justo, y eso es lo que yo pretendo que se les dé en este poder del Estado. Y en cuanto al reclamo que usted me hace mención, el reclamo no es mío, el reclamo es de la gente que está viendo cómo todos los días que pasan, sus deudas aumentan porque se las cobran en dólares y su sueldo se mantiene estático y pierde valor frente a sus deudas porque les pagan en lempiras. Si a los hondureños les pagan en lempiras, sus sueldos, sus obligaciones, tienen que ser también no solo pagadas, sino que tasadas en lempiras. No nos tienen que estar cobrando en dólares. Si usted va a Estados Unidos no va a ver que le cobran en euros o en otra moneda. Eso es solo en Honduras. Aquí ganamos en lempiras y tenemos que pagar en lempiras nuestras obligaciones. Y yo lo que dije es algo que es cierto. Ocho años tuvo el Partido Nacional engavetado ese proyecto y este Congreso ya lo tiene engavetado seis meses. Eso es todo lo que dije y lo voy a decir las veces que sea necesario hasta que se discuta. Porque el pueblo hondureño merece que se discuta. Y ya si no se aprueba, pues bueno, que el pueblo hondureño juzgue y castigue, pero que al menos se discuta. ¿Es Congreso del Pueblo este o se siente usted igual a los anteriores años? Bueno, en lo que tiene que ver con los proyectos que yo presento, no hay diferencia, ¿verdad? Específicamente en eso no hay diferencia. Yo presenté 24 proyectos el día que me incorporé a este Congreso, de los cuales se ha aprobado uno. 23 están engavetados y el que se aprobó yo no fui incluido en el dictamen. Me sacaron. O sea, como que si yo no lo presenté. Eso no es lo importante y por eso yo no voy a andar alegando, ¿verdad? Si no quieren, si quieren yo los retiro todos y que los presente alguien más, pero que se discutan y que se aprueben. Eso es lo importante. Entonces, en cuanto a eso, pues es exactamente lo mismo. Bueno, yo lo dije cuando tomé la palabra. Ocho años el Partido Nacional engavetó, él no al cobro en dólares porque ellos defienden a las corporaciones. Seis meses lo tiene engavetado este Congreso. Yo espero que un gobierno libre se apruebe el no al cobro en dólares. ¿Cree usted que está conforme la población con la actuar de este poder? No, esa no es una valoración que me tiene que... que tengo yo que darla. Lo que yo sí espero es que discutamos y aprobamos cosas, aprobemos cosas en beneficio de la gente, que nos alejemos de los temas políticos, estar resolviendo los problemas de la política. No es algo que a la gente le dé de comer. Aquí hay problemas estructurales serios en cuanto a lo que la gente tiene en el bolsillo que no le ajusta. Cuando usted le paga el sueldo, resulta que a las personas le sobra mes a final del sueldo. Y eso pasa por medidas injustas, como que nos cobren en dólares. Eso es algo que lo podemos resolver en este Congreso. No es un problema de este gobierno, es un problema que se viene arrastrando, pero sí es algo que aquí, en este gobierno, se debería de corregir. Abogado, finalmente, tengo que preguntarle, el proceso de la Corte, ¿lo nota confiable usted como mira? Bueno, mire, hasta el momento, pues las cosas no han cambiado mucho en cuanto a procesos anteriores. Acuérdese que esto está definido en su mayoría en la Constitución, y la Constitución no se puede cambiar en una legislatura. Entonces, es poco lo que realmente puede cambiar. Lo importante es que las personas que estén en la Junta Nominadora hagan un trabajo muy bueno de selección, de los filtros que pongan, sean los idóneos, y que manden al Congreso una lista de los 45 mejores hombres y mujeres para que el Congreso escoja, al final, los mejores 15 de esos 45, y que podamos tener justicia. Que eso es lo que anhela el pueblo hondureño. Yo como estudiante, digo estudiante, aunque soy abogado, porque uno no deja de estudiar, pero yo me considero estudiante de esta carrera, por siempre lo voy a seguir siendo, voy a seguir estudiando cada vez que pueda. Como amante de la profesión, creo que debemos tener una corte independiente y justa, que haga justicia. La diosa Temis representa la justicia con una venda para que sea ciega y no vea a quién le imparte justicia. Eso es lo que queremos todos. Abogado, muchas gracias. Gracias al abogado. Jorge Cález, diputado de Libre, esta noche aquí en el Congreso Nacional. Con esto vamos a ir a una pausa comercial en 11 Noticias de Misión Estelar. Bien, representó esto de la Corte Suprema de Justicia, los representantes de organizaciones que integran la Junta Nominadora para escoger los magistrados aseguran que nombrarán personas idóneas. Ojalá. El titular de la Secretaría de Transparencia y diversas organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras y dejaron clara su posición para garantizar la conformación de una Junta Nominadora clara y objetiva que seleccionará a quienes se postulen como aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Garantizarles que no se van a burlar esta vez de ustedes. A los abogados y notarios decirles que este proceso lo vamos a garantizar que sea lo más objetivo imparcial posible. Mientras tanto, el próximo sábado el Colegio de Abogados de Honduras realizará una asamblea extraordinaria en su primera convocatoria para quienes serán sus representantes ante el órgano colegiado. Con la finalidad de dar un respaldo y fortalecimiento a los procesos que vienen de nominación de los miembros para la Junta Nominadora de las siete organizaciones. Recordemos que las organizaciones deben de dar ese seguimiento y los parámetros a sus representantes para que no queden solos. Por su parte, las autoridades de las distintas universidades del país esperan que las instituciones que aún no han nombrado a quienes formarán parte de la Junta Nominadora escojan a las personas idóneas y en el caso del claustro de profesores ya han comenzado las primeras reuniones. Sobre todo porque realmente la seguridad jurídica está en juego estamos seguros y convencidos que esta es una oportunidad para el país para tener una Corte Suprema de Justicia independiente. Gisela Calix, Suncio Noticias. Y escuchen bien, de 18 mil organizaciones de la sociedad civil que existen en Honduras, solo 64 lograron inscribirse para elegir sus representantes para esta Junta Nominadora. Se ha conocido que únicamente lograron inscribirse ante la Secretaría de Transparencia y Combate a la Corrupción 64 organizaciones de sociedad civil de 18 mil legalmente establecidas y de al menos 4 mil que habrían intentado participar en el proceso para elegir a sus representantes de la Junta Nominadora para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que identificar si de esas 64 según las publicaciones que haga la Secretaría de Transparencia pues son las que cuentan con personería jurídica o existe ese mix que también están las que no cuentan con personería jurídica y que según ese artículo 6 de la nueva ley pues se le faculta también para que puedan votar en la Asamblea. Las organizaciones que participaron y fueron inscritas en este proceso afirman que tienen una gran responsabilidad de realizar un trabajo por el beneficio del país. Y de eso entonces dependerá precisamente los resultados de la Asamblea que se realizará el miércoles 17 de agosto en las instalaciones del Poli Deportivo para escoger a nuestro representante propietario y suplente en la Junta Nominadora como sociedad civil. El presidente de la comisión que dictaminó la ley de la Junta Nominadora Ramón Barrios considera que los requisitos para estas organizaciones son estrictos y debido a esto puede que se vea que tan pocas en comparación a las existentes hayan pasado el filtro. Siempre uno quisiera que la mayoría que inicialmente estén inscritos fueran los que pudieran digamos nominar o votar ¿verdad? Lamentablemente y requisitos esto va a servir para que las ONG siempre anualmente están actualizando todos sus datos ante el Ministerio de Gobernación. El próximo 17 del presente mes la sociedad civil aceptada en este proceso votará y decidirá quiénes son las personas que les representará ante la Junta Nominadora. Para 11 Noticias Fernando Arteaga Hoy ha habido jornada de la Liga Nacional del Fútbol Semiprofesional Hondureño Rosa está lista para informarnos y más adelante estará también Marlon Mejía. Rosa Miller Lite Sabor que Reúne presenta Muy buenas noches licenciado y a usted en casita que ha disfrutado parte de esta tercera jornada de nuestra Liga Nacional y digo parte porque se continúa o recientemente acaba de comenzar a disputarse el partido entre la Olimpia y Maratón en San Pedro Sula debido a un tema de fluido eléctrico en el Estadio Olímpico Metropolitano pero recapitulemos qué fue lo que sucedió hasta en este momento porque la Real Sociedad de Tocoa estaba abriendo la jornada número 3 el Real España era el visitante en esta ocasión y un partido que deja a la Real Sociedad con sus primeros tres puntos algo importantísimo para los propósitos de la directiva por parte de Ricardo Lenkov obviamente pues lo que está pasando con Real España de repente con una derrota como esta no es algo adentador sobre todo con las inversiones que hicieron hasta en este momento las faltas más discutidas también del partido porque hubo tarjeta roja en este mismo encuentro y cuando el duelo se encontraba uno por uno imagínese usted que iba a parecer nada más y nada menos que Don Ronnie Martínez pero antes esta oportunidad y el penal también que se estaba ejecutando siempre como parte de esta tercera jornada se estaba desarrollando el duelo entre el Victoria y los Lobos de la UPN resultado que finalizaría cuatro goles por cero en la ciudad Puerto de la Ciba anotaciones por parte de Luis Hurtado por ahí llegaría Marco Tulio Vega también con doblete el penal que es perfectamente ejecutado también en este caso y pues como les mencionaba Marco Tulio Vega de doblete en este partido la tercera oportunidad de gol la segunda en su cuenta personal y antes de que finalizar el partido minuto 88 vean ustedes ese paso tras el largo y por supuesto la buena dominación del balón en ese caso para anotar el 4 por 0 Alexi Vega que estaba llegando en esta oportunidad el partido de la jornada fue este señoras y señores el duelo entre Motagua y el vida de la Ciba me gusta ver al vida jugar sobre todo por cómo lo hace jugar Fernando Mira ahora bien no tanto como lo que sucedió con Hernán Medina que en el primer tiempo fue algo confuso a lo que estaba jugando Motagua y comenzaba de hecho ganando el conjunto cocotero del vida con la ficha Aguilar en ese 1 por 0 se iban a venir los goles a favor de Motagua se iba a empatar el asunto Eddie Hernández se iba a destapar Ángel Tejeda que iba a tener la oportunidad de anotar el 2 por 1 y cuando parecía que todo finalizaba así llegaba este golazo por parte de Agames y salió del banco salió del banco y le recriminaron eso Fernando Mira en la conferencia de prensa de la que recién salimos este resultado importantísimo para el vida porque ya cuando pensábamos que no merecía sacar el triunfo pues estaba logrando este empate precisamente y en Honduras del progreso empata contra el Olancho FC cuatro goles en este partido muchas muchas anotaciones en este duelo Aldo Fajardo al minuto dos luego estaría llegando la anotación de Charrascoa también en este partido posterior a lo que estaba aconteciendo de los últimos minutos del primer tiempo ahí estaba el cabezazo y por supuesto las oportunidades que estaban teniendo en dicho encuentro el Olancho FC pues que lamentablemente todavía no lo hemos visto un poco más de su fútbol y que dicho sea de paso pues ya el fin de semana tendremos nuevamente jornada de nuestra Liga Nacional antes de despedirme le recuerdo a usted que It's Miller Time es tiempo de mandarle esas coordenadas a tus amigos es tiempo de encender el grill y es tiempo de sacar unas Miller Lights bien frías porque es tiempo de destapar el sabor que nos une con esto continuamos con más en 11 Noticias Estelar ha incrementado tracos de harina de maíz y personas dedicadas a elaborar tortillas están anunciando que van a aumentar 50 centavos cada tortilla Pamela personas dedicadas a la elaboración de tortillas se pronuncian ante el nuevo incremento de 32 lempiras en el saco de harina dejando como resultado el precio de un lempira con 50 centavos por tortilla para los próximos días por ello exigen un ajuste al precio y en caso de no tener respuesta cerrarán todas las operaciones a nivel nacional hasta llegar a un acuerdo es increíble cuando los combustibles van a la baja el maíz va a la baja la harina de maíz va al alza creo que andaría oscilando entre un lempira a unos 50 tortillas para cada hondureño y creo que es injusto ya no se puede seguir por su parte autoridades señalan que el aumento de 32 lempiras en el quintal de harina es justificable debido a que son productos importados sin embargo consideran que el aumento que pretenden hacer en las tortillerías es inaceptable estamos hablando de un aumento de 64 centavos por libra y hacemos un promedio de 30 tortillas por libra estamos hablando de 2 centavos de aumento al precio de la tortilla si estaba en 66 centavos como lo arrojan los últimos monitoreos sería 68 centavos y no a un lempira o a unos 50 como están hablando por otro lado los productores de granos del país fueron sorprendidos con el incremento del producto y proponen que se revisen los precios para saber si justifican las industrias los aumentos que se han dado desde el año pasado yo le pediría a Desarrollo Económico que revise esos precios para ver si justifican las industrias esos aumentos para 11 noticias Pamela Bustillo los empresarios aseguran que a nivel nacional se ha perdido al menos unos mil millones de lempiras por las invasiones Gerling Díaz tiene la nota las invasiones a la propiedad privada en diferentes partes del país están causando graves daños a la economía según el presidente de la Cámara de Comercio Industria de Cortés porque solo en los últimos años los asaltos a empresas enteras que han sido ocupadas por invasores de oficio ha dejado pérdidas de unos mil millones de lempiras empresas enteras que han sido invadidas yo no tengo las cifras ni los datos pero el problema es que esto es algo que debe de detenerse no es algo nuevo tampoco se ha estado dando por muchos años pero el llamado que hacemos nosotros es que esto se debe de detener de entrada nosotros en el sector privado también estamos de acuerdo en que se debe pluralizar la propiedad la tierra pero se deben de buscar los mecanismos legales el problema es que son sujetos que se hacen pasar como líderes para ocupar cualquier cantidad de terreno para posteriormente venderlo según miembros de sociedad civil gente que ya vive hace muchos años en estos lugares que también hace negocio que se dueña de un territorio y luego lo vende lo alquila y bueno han convertido esto en un modo vivendi lamentablemente entonces este es un tema también que debe considerarse en los planes de desarrollo de la ciudad para el líder empresarial en la zona norte es urgente que el gobierno que dirige la presidenta Xiomara Castro tome acciones inmediatas porque esto es un deterioro del estado de derecho el sector agrícola es un sector importantísimo en nuestra economía y de ese sector dependen muchos empleos verdad en la inversión formal no podemos permitir ese tipo de situaciones que por la fuerza se tomen propiedad privada no es algo que se puede aceptar ni debemos de tolerar como país porque esto lo que dice y el mensaje que envía es que no se va a respetar la propiedad La falta de seguridad jurídica en el país se está alejando la inversión según los propios empresarios Los empresarios ven con suma preocupación como la falta de una verdadera seguridad jurídica no permite que el crecimiento económico en Honduras sea mayor porque aleja la inversión tanto nacional como extranjera que es fundamental para la creación de nuevas fuentes de trabajo y la recuperación de la economía Bueno, lo primero es que nosotros debemos tener claro como sector como hondureños que si queremos que el país salga adelante si queremos que el país se desarrolle y queremos que se combata la pobreza y tener riqueza para todos es fundamental el trabajo conjunto Los profesionales del derecho afirman que esta es una problemática del Estado que desde hace varios años frena a quienes desean ver crecer la poca inversión que aún sobrevive Y eso efectivamente aleja tanto la inversión nacional como la extranjera porque si no tenemos garantía de que un poder judicial es sólido que se aplica a la justicia a quien realmente le corresponde la norma general al caso concreto que se le da a cada quien lo que le corresponde independientemente del color político la situación personal Uno de los principales problemas donde no se aplica una verdadera seguridad jurídica según los analistas es cuando no se respeta la propiedad privada en algunos sectores del país donde grupos de personas se han apropiado en reiteradas ocasiones de fincas productoras Gisela Cali Sonce Noticias Vamos al tema educativo las autoridades de la Secretaría de Educación a través de la red solidaria van a dotar de equipo tecnológico a escuelas ubicadas en 3 mil comunidades se espera que sean las más pobres del país Tras más de 25 años olvidadas 3 mil comunidades que se ubican bajo la línea de la pobreza en 16 departamentos serán atendidas en materia educativa y tecnológica según estimaciones serán beneficiados no menos de 30 mil alumnos de los grados séptimo, octavo y noveno con la entrega de tablets y laptop Si teníamos niños que nunca en su vida habían tocado un aparato tecnológico como una computadora y una tablet y hoy lo vamos a poner al servicio de las comunidades más pobres de todo el país más de 3 mil comunidades sin duda que esta es parte de la refundación del sistema educativo que nosotros hemos venido construyendo junto a la presidenta Además se pretenden más inversiones a través de programas puntuales a zonas en las que de otra manera no se podría llegar a través de la tecnología Se ha logrado priorizar no solamente centros educativos convencionales sino que los focalizados en extrema pobreza que es donde es la zona de acción del programa de la red solidaria La cooperación internacional asegura que hay una serie de trabajos que se han iniciado de manera conjunta con expertos en educación El poder implementar un programa educativo que nos permita mixear digamos la educación virtual es educación híbrida que hoy se ocupa más allá también de los procesos presenciales que se pueden hacer pero es como hoy contribuimos a una transformación educativa digital en el país Por el momento se atenderá a estudiantes de Francisco Morazán San Pedro Sula y Ocotepeque pero se ampliará al resto del país Para 11 Noticias Giovanni Villalobos En otras noticias los alcaldes han firmado un convenio con las autoridades del Instituto de Formación Profesional Info para capacitación técnica a empleados de las 298 municipalidades Autoridades del Instituto de Formación Profesional firmaron un importante convenio con Amón para la capacitación técnica de las 298 alcaldías del país Además se planteó la condonación de la deuda total de las alcaldías con el Infop para que comiencen a aportar el 1% que les corresponde Ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para cuantificarlo porque lo importante no es magnificar una cifra que se pueda condonar porque hay otros que ni siquiera tienen registrada la deuda sino lo importante es hacia dónde vamos qué es lo que queremos lograr con esto que es altamente positivo si logramos mejorar las finanzas de la institución y a la vez que esos recursos se utilicen en mejorar las capacidades y en la enseñanza de lo que son los trabajos técnicos para nuestros jóvenes medida que es aplaudida por representantes de la AMON quienes aseguran solicitarán acercamientos con el Congreso Nacional para que se apruebe dicha iniciativa hoy con esta gran voluntad política que tiene el director nos ha permitido formar firmar un convenio donde planteamos muy relevantemente borrón y cuenta nueva esto significa que los 298 alcaldes y alcaldesas vamos a incorporarnos de forma unánime a pagar mensualmente no corresponde pero también vamos a recibir esa formación y esa oportunidad que van a tener los jóvenes en cada uno de los municipios ahora tenemos que dar ese segundo paso que es poder socializar este proyecto con el señor presidente del Congreso Nacional don Luis Redondo así como los 127 diputados restantes para que puedan respaldar esta iniciativa y que pueda ser aplicada en la brevedad posible ya que es un un clamor de parte de los 298 municipios de Honduras con esta condonación las alcaldías tendrán derecho a capacitaciones de parte del Infop e iniciar de cero su contribución para 11 noticias que le libera vamos ahora con Giovanni Villalobos y la protesta de hoy cansado de tantas promesas incumplidas a lo largo de estos ocho meses de la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de Ceraya miembros de unos 60 colectivos del partido Libertad y Refundación se tomaron las instalaciones del Banco Hondureño para la producción y la vivienda Banprovi estamos tomando porque estamos exigiendo nuestro que los pertenece exigiendo plazas nosotros andamos ahorita 10 colectivos andamos más de 55 57 personas y exigiendo lo que los pertenece aseguran estar cansado de andar de una entidad a otra y solo reciben promesas que a lo largo de los meses no se les han cumplido hemos metido papeles en varias partes y no los han podido dar respuesta entonces por eso andamos hoy y no ha salido esa gente acá porque cuánto tiempo tenemos nosotros de andar en todo lo que andamos y solo andan mintiendo con mentiras lo que han dicho la verdad se puede o no se puede creen que ya es tiempo de que se les dé una respuesta laboral pues de 2009 han marchado en las calles y por ello se han ganado ese derecho reiteran para 11 noticias Giovanni Villalobos en Guatemala han grabado a un conductor hondureño en estado de ebriedad manejando un bus vas a matar a la gente papa no vas a matar a la gente mire bájense su piloto va bien bolo la viralización de un video aficionado que registra la presunta irresponsabilidad del conductor de una unidad del servicio de transporte público de pasajeros de una empresa hondureña en territorio guatemanteco quien presuntamente estaba en estado de embriaguez ha generado reacciones en el país del sector transporte quienes condenan este tipo de comportamiento el cual no debe ser tolerado en honduras ni en ningún otro país creo que eso no debe de pasar no es que vamos a disciplinar a la compañía porque a veces la compañía no tiene la culpa el culpable es el ser humano el que anda a la unidad y yo rechazo desde mi punto de vista esa situación ya que no es correcto porque son personas y la vida humana pues es el primer lugar para cualquiera ante este mismo escenario la dirección nacional de vialidad y transporte señala que la ejecución de esta infracción tipifica sanciones económicas y una enorme responsabilidad legal por el riesgo al que somete a todas las personas que anden a bordo de estas unidades es lastimoso ver que todavía a esta altura tenemos la conducta tan inapropiada de personas que conducen lo que es el transporte público de personas y lo hacen bajo efectos de bebidas alcohólicas nosotros por eso estamos estableciendo diferentes controles aquí en la zona de nuestro país para poder contrarrestar en algún gran sentido esta situación pero más sin embargo es importante que las mismas personas que conducen sus vehículos automotores tomen conciencia hombre el conducir ingerido de bebidas alcohólicas en la actualidad tiene una sanción que va desde un salario mínimo hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducción dependiendo de las veces de esta infracción para 11 noticias José Bonilla bien el país Honduras solo cuenta con 50 pruebas para detectar la viruela del mono Valeria cada vez más cerca la inminente llegada de la viruela del mono a Honduras y aún la red de hospitales no está listo con pruebas suficientes para detectar la enfermedad especialistas manifiestan que solo se cuenta con 50 reactivos lo que ha generado preocupación en todo el país personas que vienen de fuera del país que ingresan a nuestro territorio por cualquier aduana obviamente si hay sintomatología y hay los signos que son las ampollitas verdad las vesículas nadie se va a acercar a tocar a una persona así exhortan que esta situación tiene que poner en alerta a la población hondureña ya que si la cesal no está preparada los ciudadanos deben comenzar con las medidas de prevención desde ahora debido a que las pruebas son como las vacunas contra el COVID-19 porque no son de uso comercial sino de emergencia que se va a dar a los casos de aislamiento el manejo de sostén sintomático la detección y el tratamiento farmacológico en el que la secretaría menciona dos antivirales que van a ser específicamente indicados por personal especialista en infectología medicina interna son del criterio que estas pruebas son difíciles de obtener porque una enfermedad nueva la mayor parte de la población con síntomas diferentes a la viruela que ya se ha presentado en el país según los médicos especialistas están a la vuelta de la esquina los casos positivos la población como que está como cansada ya de las medidas preventivas y deberíamos de retomarlas porque esto no es un juego ya cuando empiezan a morir las personas es cuando nosotros empezamos a reaccionar y no hay que esperar que mueran para poder tomar medidas añaden que una nación como Honduras con sistemas debilitados en salud la viruela del mono se puede convertir en más alarmante que el COVID-19 porque ahora todos los restaurantes negocios y centros comerciales se encuentran abarrotados de personas Valeria Rojas 11 noticias gracias a Valeria nos vamos viene mucho deporte muchos goles mucho fútbol nacional e internacional el Motavo jugando muy mal merecía ganar el vida como es el fútbol hizo un mejor partido el vida aquí en Tegucigalpa iba ganando y de repente el Motavo en 5 minutos le dio vuelta al partido por suerte un colombiano que metieron los cocoteros al final le rescató el partido tiene ¿cómo es el apellido? Agámez 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 bueno un narrador le decía nombre como si fuera el de una mujer pero ese hombre hizo un gran gol como uno que hizo el Olimpia hace un momento que le está ganando al maratón esto y más lo tiene a continuación Margo Mejía buenas noches mañana 5.55 los esperamos en 11 noticias primera hora la 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 la